Las guías contabilizadoras sirven de orientación para el registro de operaciones. Las guías contabilizadoras sirven de orientación para el registro de operaciones. Las guías contabilizadoras sirven de orientación para el registro de operaciones. El modelo de contabilidad gubernamental del sistema simplificado básico para los municipios con menos de 5.000 habitantes. Que contiene ámbito de aplicación para los municipios con menos de 5.000 habitantes. El órgano de fiscalización superior de la entidad federativa le va a enviar al CONAC y al Consejo Estatal de Administración Contable copia de la validación antes mencionada dentro de los tres. ¿Qué validación? El sistema simplificado básico lo aplican obviamente los municipios que tienen menos de 5.000 habitantes. Que cuenten con la validación por parte del órgano de fiscalización superior. Entonces, ¿quién validó este manual? ¿O quién valida a los ayuntamientos que tienen menos de 5.000 habitantes? La auditoría superior del Estado. ¿Sale? Lo tuvo que haber enviado al Consejo Nacional a través del Consejo Estatal. Objetivos, ¿no? Uno, presentar la cuenta pública de información presupuestaria de ingresos y egresos. Registro de los momentos contables. Momentos contables del ingreso. La afectación presupuestaria de los momentos contables correspondientes al modificado. Al devengado. Se puede realizar conjuntamente con él. Recaudado. ¿Sale? ¿Sí? Momentos contables de los egresos. La afectación presupuestaria de los momentos contables correspondiente al modificado. Comprometido, devengado y ejercido. Se pueden realizar conjuntamente con él. Pagado. Solamente, ojo, los de menos de 5.000 habitantes. Los famosos pagos directos. Y la recaudación directa. ¿Sale? ¿Cuál es el único que te obliga a presentar? De manera aislada. ¿Él? Aprobado en caso de egresos y el estimado en ingresos. Los demás lo puedes hacer de manera simultánea. En una sola vez. Guías de operaciones presupuestarias. Registro presupuestario de la ley de ingresos. Registro presupuestario del gasto. Otros ingresos. Todo lo que vamos a hacer en la práctica. Participaciones, aportaciones, servicios personales. Materiales de suministro. Servicios generales. Transferencias, asignaciones. Bienes, obras públicas. Registro presupuestario de la ley de ingresos. Registro presupuestario de la ley de ingresos. Concepto. Ley de ingresos estimada. Documento fuente. La ley de ingresos aprobada. Periodicidades anual. Y la afectación presupuestaria es la ley de ingresos estimada. La cuenta. Dos. Ingresos recaudados. Formato. El documento fuente va a ser el formato de pago autorizado. Recibo oficial. Y o estados de cuenta bancarios. Periodicidad. Es frecuente. Afectación presupuestaria. Ley de ingresos recaudada. Con sus momentos. Que serían los anteriores. ¿Sí? Registro presupuestario del gasto. Por el presupuesto de ingresos aprobado. Documento fuente. Tenemos el presupuesto de ingresos aprobado. Es anual también. Y su afectación presupuestaria es el presupuesto de ingresos aprobado en cuentas de orden. Presupuestario. Después tenemos otro. Por el presupuesto pagado. Ojo. Documento fuente. Documento de pago emitido por la tesorería correspondiente a cheque, transferencias bancarias, efectivo, entre otras. Periodicidad. Frecuente. Afectación presupuestaria. Presupuesto de ingresos. Pagado. Eso es para menos de 5 mil habitantes. Otros ingresos, derechos, productos, aprovechamientos, etc. ¿Concepto? Por la recaudación de ingresos. Documento fuente. Documento comprobatorio de los ingresos o estado de cuenta u otro. Periodicidad frecuente. Y afectación presupuestaria de la ley de ingresos recaudada. Después tenemos, por el cobro de participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Documento fuente. Frecuente. Un documento comprobatorio de los ingresos o estado de cuenta, acuse de recibo que emita el municipio u otro. ¿Sale? Periodicidad es frecuente. Afectación presupuestaria de ley de ingresos recaudada. ¿Sí? Servicios personales. Concepto por el pago de los gastos por servicios personales. Nómina, honorarios, otros servicios personales, cuotas, aportaciones, retenciones. Documento fuente. Nómina, lista de rayos, documento equivalente, estado de cuenta, transferencia, cheque y ficha de depósito en su caso. Periodicidad es frecuente. Afectación presupuestaria. Presupuesto de ingresos. Pagado. Checaron que en menos de 5 mil es pagado y recaudado. ¿Por qué? Porque en este momento registro todos los demás. ¿Sí? Quiero entender que cuando pague no nóminas, pues pague no nóminas por necesitos inferiores a 5 mil. ¿Sí? ¿Alguna ficha de apreciación presupuestaria? Sí. ¿Sí? Lo mismo en materiales y suministros. Adquisición de materiales y suministros. Documento fuente, factura o recibo, cheque, ficha de depósito y o transferencia bancaria. Periodicidad es frecuente. Afectación presupuestal. Presupuesto de ingresos. Pagado. Servicios generales, exactamente lo mismo. Ayudas. Concepto por ayudas sociales. Recibo, cheque, ficha de depósito y o transferencia. Frecuente, igual. Presupuesto de ingresos. Pagado. Así registran, ¿no? Dos. De menos de 5 mil. Bienes. Por adquisición de bienes. Factura o recibo. Escritura, convenio de sesiones de derecho, cheque, ficha, etc. Presupuesto de ingresos. Pagado. ¿Sí? Obras públicas. Documento, fuente, factura, recibo, acta de entrega, recepción o estimación de avance de obra. Cheque, ficha de depósito y o transferencia bancaria. Periodicidad es frecuente. Afectación presupuestaria. Presupuesto de ingresos. Pagado. Ese es el sistema simplificado básico. Estados presupuestarios. Estados e informes sobre el ejercicio de la ley de ingresos. Finalidad, conocer en forma periódica y confiable el comportamiento de los ingresos públicos. Estados presupuestarios. Ahí vienen los modelos. Nombre del ente público. Estado analítico de ingresos presupuestales. Al periodo tal. En pesos. Fuente del ingreso. Aquí está. Participaciones y aportaciones. Transferencia de subsidios y otras ayudas. Otros ingresos. Ley de ingresos estimada y el recaudado. Solamente comparan el estimado con el recaudado. Sobre el ejercicio del presupuesto de ingresos. Conocer o realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio del presupuesto de ingresos. Ahí está. Ahí está lo que comparamos es. Presupuesto de ingresos aprobado con el. Pagado. Ojo, eh. Nada más es para ayuntamientos con menos de 5 mil habitantes. Y que hayan sido validados por la Auditoría Superior del Estado de Puebla. No sé si en Puebla hay alguno. No, ¿verdad? ¿De menos de 5 mil? ¿De verdad? ¿Si está validado por la Auditoría? Sí. Ahí está. Un ejemplo. Y aplican este. Aplican este. Facilísimo. Casi, casi es como flujo efectivo, ¿no? Sí. Pero ahí está, ¿no? Otras disposiciones complementarias. Relación de bienes e inmuebles. Al final de cada ejercicio fiscal se debe elaborar una relación de los bienes muebles e inmuebles en el que se incluye a la descripción del bien, sus unidades y su saldo final. Y aquí está un formatito. Concepto, inventario y altas. Descripción del bien, total de unidades, parcial y el total. Menos, bajas. Total de bajas. La diferencia es el saldo final. ¿De acuerdo? Relación de adeudos. Debemos presentar una relación de adeudos que se tenga. Formatito, ahí está. Deuda pública. Concepto del pasivo, acreedor, vencimiento, parcial y total. Total de deuda pública. Otros pasivos. Igual, concepto del pasivo, el acreedor, el vencimiento, el parcial y el total. La suma de la deuda pública más otros pasivos es el total de adeudos. Cuenta pública. ¿Qué deben incluir en su cuenta pública como mínimo? El estado analítico de ingresos presupuestales. Estado del ejercicio del presupuesto. Relación de los bienes muebles e inmuebles. Y la relación de adeudos. Ahí está. Sencillo. Hay otro acuerdo por el que se reforma el manual de contabilidad gubernamental, el sistema simplificado básico para los municipios con menos de 5.000. Esta reforma fue el 22 de diciembre del 2014. Lo van a aplicar, este sistema básico, hasta en tanto el Consejo de Armonización Contable le comunica al municipio de adoptar el sistema simplificado general. O bien, que deberán cumplir con las obligaciones de cómo ente público establece la ley y los acuerdos del Consejo Nacional. ¿De acuerdo? ¿Quién lo va a comunicar? ¿El Consejo? Estatal. Ojo, eh. El procedimiento para la validación de los 5.000 fue auditoría superior al Consejo Estatal y Consejo Estatal al Consejo Nacional. Así es el orden. Ahorita, ¿quién les va a decir hasta cuándo lo van a aplicar? El Consejo Estatal. ¿De acuerdo? El sistema simplificado básico. ¿A cuál van a pasar? El sistema simplificado general. De lo anterior, el Consejo Estatal de Armonización Contable de la entidad, o de nuestro Estado, de que se trate de informar al Consejo Nacional de Armonización Contable y al órgano de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa la relación de municipios que dejan de aplicar el sistema simplificado básico. Los sujetos al sistema simplificado deberán aplicarlo hasta que el Consejo Estatal comunique que deberán aplicar el general. Aquí está. Sistema simplificado general. ¿Quiénes lo aplican? Los municipios de 5 mil y menos de 25 mil habitantes. Deben de contar con la validación por parte de la Auditoría Superior del Estado. Y este órgano de Fiscalización deberá enviar al Consejo Nacional y al Consejo Estatal copia de la validación antes mencionada más tarde dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación en el libro oficial de la Federación del Presente Manual. Y ya se hizo. ¿Sí? 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 ¿Sistema simplificado general será aplicable? ¿A menos de 25 mil? ¿Para no ser de 5 mil para abajo? No, porque hay un sistema simplificado básico que es el de 5 mil. Y el sistema simplificado general es de 5 mil a 25 mil. ¿Sí? ¿Sí? Registros de los momentos contables en cuestión del ingreso la afectación presupuestaria de los momentos contables correspondientes al modificado y al devengado se podrán realizar conjuntamente con el recaudado. En los egresos la afectación presupuestaria de los momentos correspondientes al modificado y comprometido se podrán realizar conjuntamente con el devengado y el ejercido realizar conjuntamente con el pagado. O sea, no te obliga a respetar todos los momentos contables sino algunos y en unos registras simultáneos. A eso se refiere. Ajá. Plan de cuentas. Lo mismo, ¿no? Proporciona a los municipios los elementos necesarios que le permita contabilizar sus operaciones, darle consistencia, entre otras cosas. Base de codificación. Aquí está. Género, grupo, rubro y cuenta. Género, en el primer agregado, por ejemplo, el género 1 es activo. El grupo 1.1 es activo, circulante. El rubro 1.1.1 es efectivo y sus equivalentes. Y ya el segundo agregado es 1.1.1.1 efectivo. Ese es el famoso base de codificación del plan de cuentas. Se forma de cuatro niveles de clasificación y de cuatro dígitos. ¿De acuerdo? Género, considera el universo de la clasificación. Grupo, determina el ámbito del universo en rubros compatibles con el género en forma estratificada. Rubro, permite la clasificación particular de las operaciones del ente público. Y la cuenta, establece el registro de las operaciones a nivel cuenta de mayor. Ahí está, plan de cuentas. Uno activo, dos pasivo. Activos circulantes, activos no circulantes, efectivos y sus equivalentes, derechos a recibir efectivos y sus equivalentes, derechos a recibir bienes y servicios. Otros activos circulantes, activos no circulantes, derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo, bienes inmuebles, infraestructura, construcciones en proceso, bienes muebles, activos diferidos, otros activos no circulantes. Pasivos. Circulante y no circulante. Cuentas por pagar a corto plazo, documentos por pagar a corto plazo, otros pasivos a corto plazo. Dentro del no circulante, cuentos por pagar a largo plazo y documentos por pagar a largo plazo. ¿Qué es el corto plazo y el largo plazo? Menos de un año, ¿no? Más de un año. ¿Vale? Hacienda público y patrimonio. Tenemos hacienda pública y patrimonio contribuido, aportaciones y donaciones de capital. Patrimonio generado, resultado de ejercicio y resultado de ejercicios anteriores. Ingresos y otros beneficios. Ya checaron aquí. Un activo, dos pasivo, tres hacienda pública y patrimonio. Cuatro, ingresos y otros beneficios. Ingresos de la gestión, impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos de tipo corriente, aprovechamientos de tipo corriente. Dos, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Las clasificamos en dos. Participaciones y aportaciones y las otras como transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Otros ingresos y beneficios. Otros ingresos y beneficios. Entonces, uno activo, dos pasivo, tres hacienda pública y patrimonio, cuatro ingresos. Cinco, gastos y otras pérdidas. Mañana que empecemos con la práctica, les voy a traer el plan de cuentas para que lo tengan en sus computadoras y ya nada más ustedes van a buscar qué cuenta aplicaríamos. Primero lo vamos a hacer solos y luego ya les voy a proyectar cómo tuvo que haberse registrado. Y así nos vamos por asiento y al final determinamos estados financieros y los asientos que creo que causan como que terror a la hora de hacerlos. ¿No? Bueno, que se supone que están en la guía. Díg, adelante. He contado aquí una pregunta. Es que, hace poco me hicieron una pregunta de un ayuntamiento de 25 habitantes, 25 mil habitantes. Me decía que si ellos están también obligados a presentar procesos de adjudicación. Sí. Independientemente, ¿verdad? Independientemente. La ley nada más es para sistema de contabilidad. Y la ley, así tengas mil habitantes y haces una adjudicación, tienes que respetar ley de obra, ley de adquisiciones. La ley de adquisiciones. Así es. ¿Sale? Gastos y otras pérdidas. Gastos de funcionamiento. Pues ya saben, ahí está el clasificador por objeto del gasto. Servicios personales, materiales suministros y servicios generales. Transferencias, asignaciones, subsidios, subsidios y subvenciones, ayudas sociales, pensiones y jumbilaciones, transferencias a la seguridad social. Quinto, otros gastos y pérdidas extraordinarias. Otros gastos. Que yo no sé qué entraría ahí. Si se supone que tenemos un clasificador, no sé qué entraría como otros gastos. Porque, por ejemplo, me decían, oye, pues en el 5, ¿qué sería? ¿Depreciaciones? Las depreciaciones, ¿no? Ahí entraría, ¿verdad? Otros gastos. Ahí está.